hola a todas y a todos artistas soy js linares y en este vídeo js del futuro a ver el que está editando el vídeo por favor dame un pedazo de zoom dramático gracias os traigo el que potencialmente puede convertirse en mi programa de dibujo principal porque hoy en una colaboración con la gente de excelsis vamos a descubrir juntos lo que es esta pedazo de joya que es clip estudio paint este vídeo lo voy a dividir en tres partes en la primera voy a estar trasteando así con vosotros un poco todo lo que son las funcionalidades que más me sorprendieron en el primer diríamos tú a tú con el programa en la segunda parte vamos a estar viendo el proceso de una ilustración 100% realizada con clip estudio paint y hecha por un servidor la cual vamos a estar viendo cómo el programa se desempeña en las funciones principales y en lo que son los procesos diríamos los bloques de una ilustración el boceto el entintado o el line art y el pintado y los acabados y en la tercera parte haré una pequeña conclusión a modo de resumen donde daré mi opinión tras más de 30 horas y un proceso de ilustración completo con este programa y esto lo digo por si estás pensando en adquirirlo o incluso probarlo ya que si vas a la caja de descripción tienes un link donde podrás probarlo durante tres meses totalmente gratis ya sea en su versión de sobremesa como lo que voy a utilizar yo en este vídeo o en sus versiones para smartphones y tablets ya sabéis todos los que sigáis mi contenido que yo utilizo el photoshop así que será inevitable trazar compartidas con el programa que me ha estado acompañando más de ocho años desde que empecé a dedicarme profesionalmente a todo esto lo que ha sido el dibujo y el arte digital 2d lo digo porque en ningún momento quiero mercer lo vamos de hecho es un señor programón bien lo sabéis el amor que le proceso y de hecho en cuanto a edición de imagen en un mapa de bits diríamos que no hay programa que le haga sombra al photoshop al césar lo que es del césar ahora bien estamos hablando de dibujo y pintura y en ese sentido clip estudio paint tiene mucho muchísimo que decir así que sin más vamos al lío muy bien pues aquí estamos esta es la interfaz la verdad es que un poco tocada está pero no mucho o sea es un poco lo que te vas a encontrar una vez te descargues el programa en los tales en la versión de sobremesa básicamente no lo he movido mucho porque quería que no quedase algo muy alejado a lo que puedas llegar a encontrarte si lo abres como podéis ver es una interfaz bastante intuitiva la verdad aquí hay las herramientas principales también muy parecidas a la de otros software pues aquí se abre diríamos como el submenú no diríamos aquí el principal y aquí deberíamos ahí para tanto para seleccionar los presets y aquí también para tocar los diferentes parámetros que luego más adelante vamos a trastear un poquito pero lo primero lo que me voló literalmente la cabeza fue esto y es que por diríamos por probar tomé un archivo psd un archivo hecho en photoshop lo arrastre directamente aquí a clip estudio paint y mirad lo que pasó que la compatibilidad es absoluta fijaros aquí no sé si así se va a ver a lo mejor tengo que un segundo me voy a arrastrar un segundo aquí mirad aquí todas las capas y fijaros que todas las capacidades mantienen sus características tanto la opacidad la función el modo de fusión de combinación de capas todo 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 tiene una diríamos una compatibilidad absoluta y no sólo eso porque esto me sustituyó otra cosa que quise probar y evidentemente también funciona si os fijáis vamos aquí a donde hay los pinceles y mirad que aquí hay una sección que puse los pinceles de photoshop se pueden exportar son 100% compatibles es decir que yo ya sabéis que no soy muy virguero con el tema de los pinceles o sea básicamente los exporte los básicos los que llevaban por defecto ya que yo no suelo utilizar y le damos pinceles muy especial y 2 si en vuestro caso pues por lo que sea tenéis pinceles diríamos creados a propósito de bueno para mostrar o propio diríamos estilo de trabajo pues los podéis exportar a este programa y funcionan pues tal cual función de maravilla no sé es como que me hizo mucha ilusión que ambos programas se le ven también entre ellos y además hay una peculiaridad también cosa más que es que si directamente por ejemplo cierras y guardas tal cual se te guarda en el archivo diríamos original y hablando de pinceles mirad vamos a abrir un lienzo nuevo donde vamos aquí a testear un poco os voy a mostrar porque creo que si hay algún fuerte o algo que me sorprendió especialmente de este de este programa fue eso fue la maravilla de pinceles mirad estos mismos o sea yo no diríamos no he puesto ningún a ser nuevo estos son los que vienen por defecto pero madre mía qué maravilla de pinceles mira de hecho voy a buscar uno que es el que me sorprendió es el de salpicadura puede ser es que mirad qué pasada o sea responde perfectamente no sólo a la presión varía el goteo sino también a la intensidad con la que con la que mueves diríamos el el trazo es una pasada por ejemplo si cambiamos también de color como los colores se mezclan de un modo como se haría diríamos en físico muchas veces en digital los colores se suelen mezclar de manera diríamos como con colores luz vale que tienen un tipo de mezcla entre sí muy distinta pero aquí incluso programa tiene en cuenta de que se está trabajando como si realmente de una acuarela se tratase y mezcla los colores obteniendo un resultado de mezcla igual al diríamos al del pigmento he hecho mirad aquí ahí hay otro vamos a poner otro color solo para que veáis el tipo de mezclas tan increíbles que se consiguen mirad la textura del lienzo la mezcla de los colores o sea es como una sensación tan 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 viva tan orgánica tan vibrante que no se me es como que me sorprende mucho es decir cierto es que yo este tipo de pinceles no 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 suelo utilizarlos tan con tanta textura diríamos a mí me gusta tener mucho más control sobre la trazada que no sea tan caótico pero creo que sí depende de qué estilo de ilustración esgrimas con estos que puedes hacer cosas realmente tremendamente preciosistas con estos que estoy segurísimo que no sólo hay que ver qué pasada veis lo que os decía esta mezcla que tiene en cuenta el programa como si fuese una mezcla de pigmento y es que si por ejemplo tomásemos por ejemplo otro pincel la mezcla por ejemplo de naranja y amarillo aquí se ve que es literalmente es como la real lo que es el naranja y como el amarillo es un color que es mucho menos digamos tiene mucha menos carga que el naranja vale nunca puede digamos llegar a sobrepasarlo no en acuarela pero por ejemplo si tomásemos una pintura espesa tipo óleo sí que el amarillo sobrepasar se quedaría diríamos por encima del naranja no en este sentido este este programa lo hacen las mil maravillas está mimetización es como que las fronteras entre lo digital y lo analógico se rompen como creo que yo no he probado en ningún otro programa los pinceles de óleo son otra maravilla mirad esta texturización y como del mismo modo que la acuarela se creaban estos efectos de veladura de capas y se mezclaban del mismo modo que en un lienzo tradicional en el en el caso de los óleos que es también de los tipos de pinceles que más me flipan ocurre exactamente lo mismo no esta mezcla de pintura vale y cómo se consiguen está estos tonos diríamos de degradación pero manteniendo esa pincelada y eso es digamos el pincel base luego digamos tenemos aquí todo de parámetros que podemos tocar para variar las cargas de pintura para customizar más diríamos estos estos pinceles pero que de saque de saque y ya lo que se consigue con estos pinceles es para mí fantasía fantasía pura es decir que yo prácticamente luego para para la ilustración que vamos a ver después los que utilicé fueron este el de el de óleo y el de me refiero al pintado y el mezclador diríamos redondo depende de la presión que ejerza digamos deja más rastro de pintura o menos y puedes crear estos degradados pero que conservan es esta diríamos esta pincelada y esto le da mucho carácter a tus a tus obras no porque si no es como que si el color es excesivamente plano y poco tratado es como que los dibujos ganan un cierto tono como de artificialidad y si algo hace clip estudio en este sentido con los pinceles es todo lo contrario no es como incitarte a a jugar no a jugar con con esta con esta mezcla de los colores a darle esa plasticidad tan tan y tan única que ya veréis luego vais a ver reflejada en la obra final pero esta sensación que os digo de los pinceles también se traslada por ejemplo a los lápices para bocetar y este es el que utilice que es el básico el que pone aquí el lápiz lápiz o sea ni siquiera el porta minas el porta minas es quizás un poquito diríamos tiene un poco más de control en su diríamos en su trazo variaciones de inclinación y diríamos los cambios de presión no son tan exagerados tienes un poco más controlado es decir que al principio con este tipo de pincel me costó un tanto adaptarme a la fase de boceto ya que yo estoy acostumbrado a un pincel mucho más básico y que no responde a tantos diríamos tantos parámetros a la hora de dibujar pero es decir que la que me acostumbre un poco a él la verdad es que los bocetos cobraron un dinamismo diríamos y una expresividad brutales y estoy seguro que a la que le dé un poco más de caña en el asunto estoy seguro que voy a pasar de hacer unos bocetos diríamos que de algún modo hasta el día de hoy al menos con la herramienta que estamos utilizando hasta ahora digamos eran un mero trámite era pura estructura y tal es como que este tipo de pincel este este esta manera de diríamos que el programa te incita a dejarte elevar por este trazo tan diríamos tan salvaje tan expresivo es como que te invita a explorar mucho más o de un modo diríamos más libre o artístico no sé dile como quieras toda esta fase diríamos de lo que es el bocetado y la verdad es que de hecho estuve haciendo unas cuantas pruebas creo que después nos las voy a poner más adelante en el vídeo y hostia es como muy 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 satisfactorio muy 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 me sorprendió gratamente todo esto y por último pero esto sí que lo vamos a ver más en el diremos en el proceso de ilustración que es de la segunda parte del vídeo va a ser lo de los lo de las tintas que esto es otra maravilla es una pasada lo de las tintas aquí es como que se nota mucho que hay un mismo especial para todos aquellos amantes del line art y en especial todo lo que es el arte diríamos del manga que clip estudio digamos es como que es un gran referente para todo este tipo de artistas y caray el tratamiento de las tintas es sinceramente una gozada mirad también del mismo modo que decíamos no con él con él con el pincel de bocetado que expresividad que es salvaje mira parece así a 104 garabates y parece que sea un kanji japonés esto es una pasada y sobre todo lo que me sorprendió más fue el uso del estabilizador vale o sea y en muchos otros programas los estabilizadores por lo general tengo la sensación de que anulan vale de alguna manera la expresividad de mi propio de mi propio trazo no obstante aquí el estabilizador funciona un tanto distinto no es que diríamos te corrija la línea mientras la estás diríamos ejerciendo sino que lo que hace de algún modo es como si te frena un poco lo que es la trazada para mantener un cierto control una cierta diríamos estabilidad pero el trazo sigue siendo el tuyo y esto lo encuentro un acierto brutal al principio trabajé o sea me lo quite porque con la experiencia con otros programas era como bastante mala era como que sentía que iba capado por así decirlo pero pero la verdad es que ponerle un punto no lo ponía al máximo pero ponerle un punto es una sensación no sea más que visual más de lo que se ve es una sensación digamos a la hora más de de dibujar me sorprendió muy 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 para para bien decirlo en definitiva a todo lo que son pinceles lápices tintas y todo esto las sensaciones la verdad es que son inmejorables ha sido de lo más satisfactorio atrás digamos trastear el programa durante tantas horas pero es decir que también hay otras cosas que me sorprendieron bastante y es una es la capacidad que tiene muy fácil y muy intuitiva diríamos de modificar el espacio de trabajo como que todo es muy fácil de arrastrar colocar quitar volver a recuperar a través de la pestaña ver o la pestaña de la ventana diríamos para que se vea en la interfaz pero hay algo en lo que clic estudio creo que es muy único y es en esta barra de aquí tienen todos los assets que estos son los que vienen de diríamos de serie pero te puedes descargar tienen como como una shop para poder descargar diríamos desde pinceles paletas de colores y por ejemplo referencias como las de aquí que son las referencias de 3d y esto es que merece un espacio y una mención porque creo que a muchos y muchas una cosa como esta os puede vamos tendríamos a facilitar muchísimo la vida los maniquíes 3d pero estos tienen una peculiaridad que me gustó muchísimo y es que diríamos cuando tú los mueves vale los veremos los vas poniendo a una posición más o menos para que te sirva bueno más o menos vale por ejemplo aquí podríamos sacar una una posición y también veis aquí tenemos controles de la cámara veis aquí estos tres botones donde diríamos podemos veis cambiar el ángulo podemos cambiar digamos la posición y podemos cambiar también esto es muy importante la cercanía o lejanía diríamos para tener un punto de referencia para vuestros dibujos es impresionante pero si hay algo que me sorprende mucho por ejemplo de este de este asset en concreto es que no es que tú puedas mover de un modo 100% libre sino que el maniquí diríamos que veis cuando tú mueves una parte tenemos el resto del cuerpo se adapta al movimiento porque si no sobre todo cuando uno es muy novato o no tiene conocimientos anatómicos un poco diríamos profundos es probable que pudieras situarlo en alguna posición que anatómicamente sea muy antinatural veis cuando estoy torciendo la mano el resto del cuerpo se adapta a ese movimiento y al final del día esto lo que va a dotar es de mucha naturalidad al modelo que utilices diremos como referencia o que calques directamente aunque intente buscar formas un tanto extremas es como que el resto del cuerpo intenta buscar sus propios equilibrios es que es es que es tremendo tío esto esto es mucho mejor de lo que podéis llegar a entuir y aparte le puedes hacer a hacer bailecitos la hostia de sexys la reina del sábado noche vale otra de las grandes funciones que tiene y que me gustó también mucho y es muy especial además hoy en día por el tema de redes sociales y todo esto es el tema de el timelapse lo bueno es que no graba diríamos los diríamos los espacios ya me saldrá en los que tú no haces nada o sea por ejemplo si yo estoy dibujando y me largo y voy a descansar un rato diríamos no es que siga grabando sino que se activa sólo cuando el el stylus está diríamos en contacto con la tableta o sea lo que va grabando son todos y cada uno de los trazos lo que os decía si vamos aquí archivo timelapse y ponemos exportar timelapse y se nos abre esta ventana y aquí diríamos se hace como el resumen de nuestra de nuestro proceso de dibujo aquí porque el dibujo ha durado muy poquito y sólo duran 9 segundos pero por ejemplo una ilustración que te duró más de yo que sé más de una hora 23 puedes también hacerlo durar en 60 segundos 30 segundos diríamos que te da diferentes parámetros de edición por ejemplo yo si quisiera hacer esto para un vídeo de youtube pues lo pondría 16 novenos así quedaría diríamos al tamaño de un vídeo y después también podéis poner o no que salga el logo de clip studio paint simplemente activando desactivando que parecerá una tontería que no es que sea algo diríamos que afecte en sí en la experiencia de dibujo pero sí que es verdad que hoy en día con todo el tema de redes sociales y sobre todo con la irrupción del tema de las sillas el hecho de poder percibir que un trabajo está hecho desde cero por ti mismo diríamos es como una muestra diríamos una muestra más de tu calidad como artista humano bueno pues ahora que ya hemos visto parte de lo que puede ofrecer clip studio paint vamos a ver todo lo que ha sido el proceso de ilustración dar una ilustración que creo si no recuerdo mal creo que ha sido alrededor de entre 15 y 20 horas o sea que no ha sido poco donde os voy a explicar un poco cómo me he sentido en cada fase de vivíamos de la ilustración en referente al programa en sí vale en esta parte vamos a ver todo el proceso de la ilustración que realicé para esta colaboración en concreto y me voy a parar a decir ciertos puntos o ciertas cosas destacables que encontré no curiosas a la hora de enfrentar lo que es un proceso de ilustración completo lo cual también force un poco ya que diríamos en una ilustración normal pues normalmente tenemos me salto muchos pasos de los que vamos a ver aquí pero para ver todo lo que es capaz de dar este programa en cada una de estas fases como he dicho antes no el boceto el line art el pintado los acabados pues como que me entretuve especialmente en cada una de ellas para comenzar los lápices en el proceso de bocetado los tuve que mercear directamente ya que yo en photoshop suelo trabajar con un lápiz muy 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 absolutamente muy básico y realmente los lápices de aquí de clip estudio digamos responden a tantos parámetros como la inclinación tienen cierta textura lo cual ojo es muy buenos es un puntazo para clip estudio el tema es que yo como no estoy acostumbrado al principio se me hace un poco raro pero es decir que al cabo de unos días cuando estuve diríamos haciendo unos bocetos para diríamos un poco de estudio anatómico para mí para soltar la mano antes de ponerme a trabajar es decir que cuando me acostumbré encontré que todos mis bocetos de repente ganaban un dinamismo y una expresividad que jamás los había obtenido veníamos con los otros pinteles las cosas como son de hecho que demonios os voy a poner por aquí seguramente la prueba de lo que os estoy diciendo de las pruebas anatómicas que estuve que estuve tratando os lo voy a poner por aquí para que veáis a lo que me refiero bueno después del bocetado me dispuse pues a hacer diríamos lo que es el entintado o el line art más que entintado ya que normalmente los entintados más clásicos tipo cómic o manga diríamos aquí se suele dar muchas cargas de negros yo simplemente lo que hice es pulir diríamos a la línea de lo que era ya el boceto en sí para preparar diríamos para tener ese trazo limpio para luego poder pintar porque es bueno a la manera diríamos como yo afronto está este tipo de ilustración pero sí que es verdad que me entretuvo bastante y es decir es decir que aunque yo no sea diríamos un gran experto en lo que es el tema de line art de entintados de todo esto pero aquí realmente es donde clip estudio paint es uno de los momentos en los que lo vi brillar más realmente en clip estudio lo que es el trazo de las plumillas es simplemente no sé muy delicioso o sea es algo que es tremendamente satisfactorio es como que sientes un control diríamos muy bueno un dinamismo de la línea diríamos que que le da como mucha expresividad fue como digo una experiencia tremendamente satisfactoria fue uno de los momentos diríamos disfruto nes de diríamos del programa y por eso en ese momento pensé que realmente mucha gente dice que clip estudio ven para toda la gente que diríamos quiere dedicarse o le gusta todo el tema de dibujar cómic y especialmente manga dice que diríamos es donde más brillan o este programa pues realmente decir que es una verdad como un jodido templo al momento de pintado de esta ilustración me decante por los pinceles de pintura diríamos espesa simplemente utilice un par de ellos uno que era un pincel muy básico mezclador y luego otro que imitaba el pincel de óleo también básico pero que le daba una cierta textura como de tela por debajo que le daba como un aspecto pictórico muy muy guapo muy agradable y es decir que aquí me sorprendió muchísimo porque por un lado disfruté muchísimo del proceso los pinceles se sentían muy bien muy dinámicos y es decir y es decir que fue muy satisfactorio porque porque mira en otros programas por ejemplo incluido photoshop curiosamente y mira que creo que el fotos tiene que ser uno de los programas más bien optimizados de la historia pero decir que a veces cuando utilizaba pinceles diríamos de este calado de este que son diríamos tienen unas dinámicas un tanto más complejas ya que están diríamos respondiendo a un montón de parámetros además diríamos están mezclando los colores en tiempo real pues a veces si diríamos la ilustración estabas trabajando pues a una resolución diríamos un tanto grande como diríamos como para impresión los 300 píxeles por pulgada o algo así a veces daba algunos tirones incluso con otros programas que probado y tal cuando diríamos juegas con este tipo de pinceles a veces si no vigilas pues da como ciertos tirones de rendimiento no como si los fps bajasen durante un momento y curiosamente en este caso en ningún momento me dio ningún problema daríamos así de rendimiento cual me dice que este programa está súper bien optimizado y es que fue como un redescubrimiento muy agradable y realmente es que me lo pasé como un gorrino en una charca la verdad y para los acabados y la edición final es decir que iba con ciertas reservas ya que hay que decirlo vengo del programa rey en el sentido más puro de la palabra de lo que es la edición de imagen pero es decir que vino clip estudio a quitarme también todos los miedos ya que encontré las mismas o sea los mismos usos en este programa que como os digo tampoco es que sean muchas principalmente son tres una que es el equilibrio de color que la suelo utilizar para dar diferentes opciones de acabado a mis clientes también suelo tocar los niveles especialmente para recortar diríamos los blancos especialmente si se me ha ido un poco la mano con los brilli brillis a la fase final de la ilustración y finalmente el mapa de degradados que este normalmente no suelo usarlo diríamos en las etapas más finales lo hago digamos en un estado intermedio de la ilustración especialmente para conseguir ciertos resultados muy concretos en cosas tanto específicas pero me gustó ver que en esta función también estaba presente en este programa conclusión realmente después de haber estado trabajando digamos más de 30 años con este programa es decir que mis sensaciones son más que excelentes o sea mentiría si dijese lo contrario más allá de que esto sea una promoción ya sabéis que yo aquí siempre digo las verdades soy consciente de lo que implica adaptarse a un nuevo software y de las incomodidades que esto pueda generar de hecho yo a lo mejor con el photoshop llevo más de 20.000 horas pero siendo sinceros la verdad es que al muy poco rato me sorprendió porque dejó paso a unas sensaciones joder tremendamente satisfactorias así de claro y sobre todo porque se nota muchísimo que está pensado está hecho este programa para artistas digitales o sea para ilustradores y dibujantes digitales y eso es como que está todo el rato en el centro joder y se nota muchísimo otra muy buena sensación que me llevo es la customización y adaptación que el programa presenta o sea tienes la sensación de que el programa se adapta muy fácilmente y muy rápido puedes customizarlo con los assets con el propio programa la propia interfaz es muy intuitiva y la puedes adaptar muy rápidamente a tu estilo a tus necesidades como artista y eso también se suma a la sensación que tengo de que apenas explorado diríamos ese potencial que vuelo en el programa y lo que eso básicamente se traduce es en rapidez y comodidad cosas que yo ya a mi edad chicos las valoró muchísimo y si a todo ello le sumas un precio escandalosamente asequible especialmente para la versión pro que está más orientada a diríamos dibujantes ilustradores conceptar diseño de personajes mtc la verdad que creo sinceramente que es una opción cojonuda no sólo para un artista profesional como es mi caso sino para la verdad para cualquier neófito para cualquier artista junior que decida diríamos escalar un poco más en esta maravillosa disciplina que es el arte digital y mirad si necesitáis alguna prueba más lo que voy a decir a continuación ya está es que lo dice todo y es que es muy probable muy probable que el clip estudio paint pase a ser mi herramienta de trabajo principal o sea así de claro lo digo es que es así hasta este punto creo que potencialmente puede convertirse en mi herramienta principal de trabajo de todo o sea la voy a meter en el centro en el centro de lo que es mi vida tío que es esto que es el dibujo hasta este punto imaginaros por lo pronto seguro que lo vamos a tener en los siguientes directos que vamos a estar aquí dibujando y haciendo nuestras historias aquí en el canal y casi 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 seguro que puedo deciros que lo voy a utilizar para el tutorial de digital school painting que estoy preparando que vendrá próximamente en fin amigos recordad que en la caja de descripción os dejo un link donde os lleva a una prueba gratuita de tres meses así que no dudéis en trastear y probar esta maravilla de programa y sin más yo me despido como siempre os digo muchísimas gracias por seguir una semana más aquí conmigo se os quiere un montón nos vemos en el próximo vídeo chau